Bien chicos, como ya habíamos visto, hay una relación entre los sistemas angulares conocidos, no sé, es agesimal, centesimal y radianes. Ahora, nosotros lo que vamos a ver en este momento es lo convencional de estos sistemas. ¿A qué nos referimos con lo convencional? Esto va a ser la proporción que toma cada uno de estos ángulos con respecto a su sistema. Como ya habíamos visto, estas medidas son de media vuelta. Entonces, nosotros lo único que vamos a hacer es aumentarle una constante a cada uno para tener la parte convencional. Y así, como nosotros redujimos también a la comparación entre el sistema exagesimal y centesimal, ¿se acuerdan? Dividiendo entre 20, también vamos a reducir lo convencional de estos ángulos o de estos sistemas. Entonces, si dividimos entre 20, esto tomaría un 9K, entre 20, un 10K, y entre 20, un pi veinteavos K. Eso vamos a utilizar nosotros para la resolución de los problemas. Solo es reemplazar y operar con las operaciones básicas que ya venimos dominando desde el nivel primario. Si ven su material que está en la página, van a ver que solo tenemos el tipo de problema que nos va a servir para reemplazar estas medidas convencionales. Entonces, por ejemplo, en el primer problema, solo es reemplazar, mira, hay ocasiones donde vamos a trabajar con lo convencional de esta manera o en otra ya de forma reducida. En este caso, como solo trabajamos con el sistema exagesimal y centesimal, nos conviene trabajar con la forma reducida. Esto sería de la siguiente manera. Tres veces, en vez de poner ese, pongo esta medida convencional, que es el 9K, menos la medida exagesimal convencional, que sería el 10K. Y todo eso está dividido entre, nuevamente, esa medida exagesimal, que es el 10K, menos la medida convencional de exagesimal, que es el 9K. Entonces, operamos esto de una forma bien práctica y sencilla. Y tendremos que esto es un 17K sobre K. Ya sabemos que estas constantes se pueden eliminar y solo quedaría reducido a 17. En el primer problema, entonces, entendemos que nos piden cuánto equivale toda esta expresión. Sería 17. En el problema 2, en cambio, no nos piden que rebujamos la expresión. Nos piden que hallamos la medida del número de radianes. El número de radianes sería R, simplemente R. El número de cesagesimales sería el S y el número de cesagesimales sería el C.